hola mis bellas arms les saluda mía rodríguez en esta ocasión te traigo otro videito más de la lujosa vida de Vee y quédate en tu lugar para escuchar este nuevo vídeo qué tan rico es Vee descubre cuánto gana el idol los integrantes del grupo bts han obtenido una gran popularidad gracias a sus talentos personalidad y sobre todo al gran apoyo incondicional de sus fans estos idols ahora son conocidos alrededor del mundo y obtienen buenas ganancias por su trabajo en lo referente a Vee este bello idol ha trabajado desde su gran debut también ha experimentado otras facetas en su gran desempeño como actor imagen publicitaria y de diferentes marcas también recibe ganancias por las mercancías que vende del grupo obteniendo diferentes fuentes de ingresos siempre con mucho éxito no sería sorpresa que a su corta edad ya nuestro hermoso tae posee una enorme fortuna y es por esa razón que su cuantiosa fortuna es de 8.5 millones de dólares hasta el año pasado también podemos ver que BTS no ha dejado de trabajar así que los resultados obtenidos por el grupo le dan ganancias aún más impresionantes ya que sólo en este año su álbum mape de sol 7 de journey y ya están promocionando su nuevo material discográfico también el grupo sigue siendo la imagen de diversas campañas publicitarias y una de las casas más destacadas es samsung con quien BTS trabaja en algunos comerciales y lanzando la edición especial del modelo galaxy s 20 en lo referente a las inversiones de nuestro bebé tai vemos que ha realizado con su fortuna el medio sky daily reveló que la idol adquirió un departamento ganan es una de las zonas más caras de seúl y el costo del departamento tuvo un costo de cuatro puntos cincuenta y cinco millones de dólares este edificio es muy popular entre las celebridades coreanas aparte de ser exclusivo se caracteriza por la seguridad otra de las inversiones de vin ha invertido sus ganancias en su guardarropa y se distinguen por vestir prendas de diseñador como bush y fraga valenciaga que incluyen ropa y artículos de lujo también los collares los pendientes y joyas son muy importantes al momento de vestir bien por otra parte también este bello joven siente un gran interés por el arte por lo que ha obtenido piezas importantes y de gran valor significativo además de poseer el dinero suficiente para adquirir piezas de diseñadores y artistas reconocidos y también ha demostrado que seguía por su gusto también apoya el trabajo de artistas independientes el esfuerzo y trabajo duro de este joven le ha permitido alcanzar un enorme patrimonio y que él mismo se sorprende de que ahora puede disfrutar y compartir con sus seres queridos también es poseedor de un vehículo último modelo de la marca hyundai bueno mis bellas armes este ha sido un vídeo más espero sea de tu agrado me regales un like lo compartas te suscribas actives la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación